No pares, sígueme a mí, yo te aseguro que te defendí Si me dejas, con este baila acercarme a ti Y no pares, sígueme a mí, yo te aseguro que te defendí Si me dejas, con este baila acercarme a ti Vamos a ver la de tres, un grito, dos y el plante de Cowboy Una, dos y tres ¡Bravo!